Música Voy a impartir la asignatura Gestión de museos e instalaciones culturales a una asignatura de cuatro créditos perteneciente al módulo optativo quinto Los objetivos de esta asignatura se orientan a obtener un buen conocimiento de las instalaciones destinadas a divulgar la cultura y de su correcta gestión de cara a mejorar su aprovechamiento También a distinguir sus diferentes modalidades y a conocer su función en la sociedad especialmente en lo que se refiere a las actividades relacionadas con el tiempo libre y el turismo El programa de la asignatura se ha dividido en cuatro bloques En el primer bloque consistirá en una introducción al tema en la que en primer lugar se definirán algunos conceptos básicos relacionados con la materia tales como patrimonio, museo, museología, etc. A continuación se planteará una breve historia de la evolución de los museos Se hablará también de su significado y objetivos así como de su relación con la sociedad a través del tiempo En el segundo bloque se realizarán los diferentes tipos de museos se analizarán considerando sus contenidos y las características específicas de cada uno de ellos El tercer bloque se centra en el significado actual del museo como institución cultural En este bloque se plantearán cuestiones como la validez del concepto tradicional de museo frente a los nuevos conceptos museísticos las exposiciones temporales la actitud de la sociedad actual frente al museo la demanda sociocultural y la actitud del público en los museos o el museo como oferta educativa Finalmente, en el cuarto bloque se incluyen todos aquellos aspectos relacionados con la gestión museística como son el estudio de los objetos su exposición, conservación y restauración Este bloque incorpora también aspectos sobre legislación, investigación, administración mecenazgo y patrocinio, seguridad y marketing En lo que respecta a las actividades formativas incluirán clases presenciales y no presenciales Las clases presenciales consistirán principalmente en sesiones explicativas con el soporte de presentaciones electrónicas Las clases no presenciales se fundamentarán en la búsqueda de información la lectura crítica de textos y la contemplación de audiovisuales y su interpretación y aplicación en los distintos aspectos de la materia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!